Iván Reyes manifestó que gracias primero a las medidas preventivas que adoptaron tras la activación del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta no se registraron inundaciones ante el paso de Bérril por la zona caribeña en la zona sur. Dice que desde el Ayuntamiento hacia el paso de Bérril se continúa con la limpieza de ríos, arroyos y cañadas con el objetivo de continuar despejando las zonas para que tras la ocurrencia de aguaceros no se registren inundaciones. Asegura que es deber de esa administración velar por la seguridad de los nizaenses y salvaguardar sus viviendas. Además de que la cantidad de agua no ha sido suficiente para inundaciones nosotros tenemos los últimos tres días hemos estado limpiando toda la cañada de nuestro municipio hemos designado un personal, un equipo con retropalas, palas, camiones y obreros limpiando todos los registros los puentes de la cañada, la misma cañada y realmente eso ha contribuido bastante de que el agua que ha caído no ha sido suficiente para inundaciones. Sobre una de las localidades que siempre ha sido afectada con las inundaciones ante la ocurrencia de aguaceros que es la zona de la cañada de la pava Iván Reyes detalló. Ya en el sector por donde está la bomba ahí, la cañada de la pava que es un sector y un lugar donde toda la vida ahí se chocan la mayoría de la cañada del pueblo terminan en ese punto también le hemos estado dando un buen mantenimiento y gracias a Dios todo ha pasado en calma con algunos problemitas pero leves. Con relación a Playa Linda habló sobre los negocios en la zona que fueron afectados. Ya lo que tiene que ver con el área de la playa algunos pequeños negocios que estaban ahí en Playa Linda fueron bastantemente afectados fueron muy afectados pero gracias a Dios nada que tenga que ver con pérdidas humanas y si no alguna pequeña pérdida material nada más pero nos mantenemos atentos ante cualquier cambio y cualquier situación que pudiera presentarse.